Mi primer viaje al extranjero fue con la selección Tolima. Jugábamos la Copa Cantolao, que bueno, en su momento estaba Messi. Él era el niño pues ahí que todos nos quedamos viendo. ¿Ah, sí? Después de los partidos nos quedamos viendo las jugaditas de Messi en la Copa Cantolao en Perú, Lima. Hijo de puta, fíjate tú. ¿Te encontraste el chiquitico ese ya de temprano? Claro. No, jodas. Ahí fue la primera de ellos jugando. Nos quedamos viendo, terminamos los partidos, nos quedamos viendo a él cómo hacía jugaditas. Increíble. No, un niño argentino, un niño argentino que juega mucho, que está ahí. Todo el mundo se queda viendo. Yo, un juego, fíjate tú, fue esa experiencia chévere. Sí, sí, sí.